Shirley Arica se vuelve tendencia con el hashtag Estamos Contigo Shirley. La peruana como se sabe viene participando desde el mes de agosto en el reality El Poder del Amor. Sin embargo, las últimas semanas no la ha estado pasando bien, luego de los constantes roces con una de las integrantes del programa. Todo empezó con el tuit de Jessica, apodada La Diabla, mandando indirectas en sus diversas redes sociales aseverando que Shirley había ejercido el oficio más antiguo del mundo, nombrándola como prepago, clonadora de tarjetas y algunos otros calificativos. Los diversos ataques e indirectas continuaron en los siguientes días. Entonces, si no quieren que a esta mujer se le digan sus verdades y se le emparre su propia mierda en la cara, dígale a su ídola que cierre el hocico y que conmigo no se meta, porque la destruyo. Grosa, pero luego me encuentro con esta mujer. Prostituta barata, cochina. Al parecer La Diabla no controló su ira, y viene dejando mensajes en sus diversas redes sociales y asegura conocer el pasado de Shirley. Por ello muchos usuarios se pronunciaron y vienen expresando todo su apoyo moral a Shirley, quien es la única peruana en el programa ya que Austin Palau fue eliminado hace algunas semanas. Escúchame, chica. Shirley, te estoy llamando para darte todo mi apoyo moral sobre lo que está aconteciendo en estos momentos, porque la gente me ha contado, mis manas me han contado, tú sabes que ellas me cuentan todo. No es que a mí me gusta el chisme, simplemente porque me dicen y a la línea, ¿sabes qué mana? Tienes que darle todo el apoyo moral a Shirley. Estamos con ella y obviamente estamos para eso, hija. Escúchame, ¿qué ha pasado? Te están vendiendo en redes, dice una compañera tuya de Poder del Amor, te está vendiendo como si fueras una chica de la vida alegre de la zona roja. Tú me entiendes, ¿no? Escúchame, ¿qué ha pasado ahí? Envidiosa, seguro, ¿no? Por supuesto, seguro no paga. Tú le hubieras dicho, pues, entonces yo le he cobrado a tu marido. ¡Ay, qué! De lo peor. Escúchame, chica, se ataca la tipa, se ataca. Tú dime nomás, le metemos piedra, hija. Sí, le metemos piedra porque estás de envidioso, me está hablando. ¿Qué se ha metido? ¿Cómo se va a meter acá contigo, sí o no? Está huevona, de lo peor, oye. Así son las envidiosas, así del barro, son envidiosas, así de lo peor, porque estás triunfando, pues, hija. Escúchame, tú dime, ¿aló? ¿Estás ahí con una hermana? Uy, te estás pulseando. La denominada chica realidad expresó todo su agradecimiento a través de sus historias en Instagram. Gracias a todo el Perú por apoyarme, por estar ahí. Yo recién me vengo levantando porque llegábamos en un ratito. Pero estoy contenta, feliz de la vida, por tanto apoyo, por sentir a mi país conmigo, y como están tan lejos, en verdad. No les puedo explicar lo que siento. Pero estoy muy agradecida, muy feliz, muy contenta de todo el apoyo que te están brindando. De verdad, se los juro, nunca me imaginé tanto. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme.